Solo estoy así Solo y sin tu amor Para sonreír Te necesito a vos Y al final me quedo así Me quedo sin tu amor Y al sentir que te perdí Me duele el corazón Guardo una carta escrita Que nunca voy a enviar Guardo una palomita Que iba volando hacia el mar Guardo una flor marchita Y una cajita de cristal En donde guardo caricias Por si te vuelvo a encontrar Lejos me perdí Lejos ya no estoy Quiero sonreír Quiero verte amor Y al final me quedo así Me quedo sin tu amor Y al sentir que te perdí Me duele el corazón Guardo una carta escrita Que nunca voy a enviar Guardo una palomita Que iba volando hacia el mar Guardo una flor marchita Que una cajita de cristal En donde guardo caricias Por si te vuelvo a encontrar Y si guardo Tantas cosas Y si cambio Tantas otras Puede ser que ya no estés Y que todo sea al revés Guardo una carta escrita Que nunca voy a enviar Guardo una palomita Que iba volando hacia el mar Guardo una flor marchita Y una cajita de cristal En donde guardo caricias Por si te vuelvo a encontrar Guardo una carta escrita Que nunca voy a enviar Guardo una palomita Que iba volando hacia el mar Guardo una flor marchita Y una cajita de cristal En donde guardo caricias Por si te vuelvo a encontrar En donde guardo caricias Por si te vuelvo a encontrar En donde guardo caricias Por si te vuelvo a encontrar En donde guardo caricias 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 En donde guardo caricias